Otra vez aquí, parecía que esto se iba a acabar pero no Aquí seguimos, ¿y qué has traído hoy? Yo te he traído un regalo Pues tenemos otro regalo Tú también me has traído un regalo Bueno, lo abrimos a la de una, dos Sí, pero hay que romper el papel porque si no, da mala suerte Una, dos y tres Tenemos ¡No me lo creas! ¡Hay dos! ¿Tú me has traído dos? Hay dos, hay dos Tenemos a Camila Sosa Tenemos a Mafalda ¡Wow! Dos Ahora explicamos por qué, ¿no? Pero primero, dentro intro Ya, dime que no lo tenías ¿Lo tienes? ¿Ese libro lo tienes? He de confesar, lo siento mucho Guillermina Torres y primero de todo ¿Cómo estás? Este libro lo tengo Pero no pasa nada Me parece súper fuerte, que sepas que he guardado el ticket De hecho, en el otro capítulo lo traje Lo que no lo enseñé ¡Joder! ¡No pasa nada! He perdado una pista, ¿no? ¡Qué mierda! Hoy vamos a hablar de esta cosa que es regalar libros y cagarla o no a veces Claro, como me ha pasado a mí No había ningún código escrito Porque no fue como, bueno, regalamos clásicos o regalamos libros de segunda mano No, de hecho, cuando decidimos hacer este capítulo dijimos Bueno, pero a ver, ¿qué libros nos regalamos? ¿En plan coña o en plan uno de verdad? Y yo he de decir que me he dado cuenta Lo complicado que es regalar un libro Sobre todo porque yo creo que tú y yo llenamos, completamos absolutamente todos los parámetros De lo que yo llamo persona difícil a la que regalarle libros ¿Vale? Claro, porque este... ¿Y este? No, este ya lo tiene No, este es un autor Le voy a regalar a una autora Bueno, a Camila Sosa le gusta ¡Buah! De Mafalda No tengo ningún libro de ellos Yo esto no lo sabía, pero lo vi y pensé en ti y dije, creo que le va a encantar No tengo ningunos libros Me he leído muchísimos Me acompaña desde la infancia Así que muchas gracias De hecho, me pasó una cosa de la que vamos a hablar hoy en este momento De hablar de libros, de libros que nos regalamos De las experiencias, de cómo reaccionamos Y de esta cosa de que yo empecé a leer este libro y pensé No se lo puedo dar porque yo egoístamente también quiero leer este libro ¿A cuál te referías? A este, a este Que a veces pasa esta cosa de Tía, que yo me iba a comprar otro para mí, ¿vale? Claro, que no nos podemos ni siquiera despegar Porque somos unos materialistas de los libros, ¿no? No, y además que fui a la central Me pasé como una hora y media Todas descartando Esto es muy tocho, este no Este es muy caro Joder, este le encantaría Sé que no lo tiene Pero es que no me puedo gastar 30 euros Y yo pienso que hay una especie de tres puntos que he preparado A ver si tú estás de acuerdo conmigo Si quieres agregar algún otro Hoy hay muchas cosas que no sé Así que vamos a ver, cuéntame Puntos o soluciones o consejos Yo tengo tres Para regalar un libro a la llamada persona difícil a la que regalarle libros Y es, uno Sí Ir a lo seguro En plan, que tú sepas que le gusta Que sepas que no lo tiene Tienes que saber un poco de datos de esa persona Sí Punto número dos Que recuerdes, hagas buena memoria En plan, que ha dicho Ay, me encantaría tener este libro Es mi favorito Es decir, escuchar a esa persona Es decir, escuchar a esa persona Por favor, escuchemos Escuchar a esa persona Que deseo y digo, es muy caro No puedo comprarme estos libros Entonces, yo no sé si quieres agregar No, sí Obviamente, tienes que aparcar un poco Obviamente hay que conocer un poco a la persona Pero bueno En nuestro caso Es más complicado Porque a las dos nos gusta leer Nos gustan los libros más o menos similares Además nos interesa Pues la misma temática Y era como Y además Somos compradores de libros Con lo cual De verdad que guardé el ticket No pasa nada Lo devolveremos Lo puedes cambiar por otro Pero bueno Voy a contar un poco Para la gente Que no lo ha leído Porque ella sí lo ha leído Obviamente El libro se llama El viaje inútil De Camila Sosa De Camila Sosa Villada Esta editorial es guapísima Se llama La uña rota Muy recomendable Y bueno En este libro Ella es una especie de autobiografía Ella habla desde la infancia Hasta su momento En el que llega la prostitución Del teatro Pero para mí Lo más interesante Y lo más bonito De este libro Es cuando ella Se encuentra Con el espacio De la escritura Y empieza a escribir Y entiende este lugar Como un refugio A la vez que Un sitio de riesgo Donde se va a exponer Pero que es como Como su casa Y abre la escritura Como una posibilidad De en la que expresarse Que para mí es Creo Lo mejor Lo mejor que Y va el primer día En el que empieza a escribir Entonces te hace un viaje Un viaje a través de su escritura Y es chulísimo Así como Las malas Que lo trajimos el otro día Es la novela Un poco con tintes autobiográficos Y además Las malas es previo A este libro Las malas es previo Es previo a este libro Con lo cual Súper recomendable La verdad Súper, súper Y bueno Lo que queríamos decir Sobre todo Advertencia Advertencia Alarma Alarma Es que este capítulo Es que este capítulo Es como los anteriores Un poco Pero sobre todo Más absolutamente Subjetivo Porque vamos a hablar De regalar libros Y de experiencias Entonces al final Pues hay nada más Subjetivo que esto No hay una receta Clásica De qué puedes hacer Para regalar un libro O sea Son muchísimas cosas Y por eso es tan subjetivo Porque es nuestra Absoluta opinión En plan de Cómo puedes hacer Para regalar libros Yo no sé si tienes Tú alguna anécdota De estas que me dijiste Te contaré He traído Bueno, anécdotas He traído Como dos puntos Sabían este Que tengo todo esto Lleno de puntos Un punto tal Punto cual Bueno, hoy he traído Dos libros Que me han regalado Dos de mis exparejas Bueno, bueno Un saludo Un saludo Bueno, a ver He de decir que Si mis exparejas Anteriormente No se interesaban Por mi vida profesional Tampoco creo que lo hagan ahora O sea que no estarán Escuchando esto Pero de todas formas No voy a decir sus nombres Porque ellos Si los ven Si los ven Que no lo creo Sabrán ¿Vale? Mi anterior O sea voy a ir en plan Desde mi ex antiguo Hasta el más reciente ¿Vale? Terapia Sí Mi ex más antiguo Me regaló este libro ¿Vale? Que se llama La vida es corta Y luego te mueres ¿Es de Mr. Wonderful? No No Ah, vale Es de Reservar Books Vale, pero o sea La vida es corta Y luego te mueres Yo no sé si él me quería Dar algún tipo de mensaje Con esto ¿Qué te quería decir con esto? Es Pone, bueno Son 120 micro cuentos Sobre el amor El sexo La muerte Y el regreso al futuro Yo creo que no había Ningún mensaje Que él me quisiera dar Creo Bueno, con el paso del tiempo Puede ser que Me he dado cuenta Ahora que lo reflexiono Así sobre la marcha Quizás sí quería Que me muriera No Es de, bueno Es de Enric Pardo Es un libro Ah, tiene ilustraciones Sí, es súper chulo Tiene un montón de De ilustraciones Y bueno, son eso Ultra micro cuentos No sé por qué me regaló Este libro Porque nunca se lo pedí Ni nada Pero bueno A veces no hay motivos Sabía que me gustaba leer Y bueno Supongo que le habrá parecido Igual me pareció bonita La cubierta Le parece muy bonito Creo que le pega Lo tenía en su estantería Y dijo esto Se lo voy a gastar Puede ser Y luego Este libro Me encanta Este también es de otro ex Este es de El siguiente ex O sea, el siguiente La escala de valores El siguiente ex Sí, pero bueno Contaré una cosa Este libro se llama Playing Changes Este tiene mejor pinta Es de Night Changes Y bueno, es jazz Para el nuevo siglo Ajá Yo soy muy amante del jazz Conozco muchos músicos Me encanta O sea, siempre que puedo escucho Bueno Tengo discografías En plan discos CDs, vale De jazz Y me gusta mucho ¿Qué pasó? Que él me regaló Un libro De Chet Baker Que es mi Bueno, mi artista De jazz favorito Pero yo ya lo tenía ¿Vale? Era su biografía Vaya, todo Eso ha pasado hoy Sí, era su biografía entera Y me dijo Bueno, a lo mejor lo tienes Y yo, sí, lo tengo Y entonces, bueno Luego lo cambié por este Que era la segunda opción Que él tenía para regalarme Y la verdad Es que es muy guay Porque bueno Habla de Toda la historia del jazz Es chulísimo Es muy muy interesante Es un ensayo, ¿no? Sí, exactamente Y bueno Habla de los procesos creativos Es un libro Muy chulo Qué guay Así que Estas son Gracias exes Sí Por alimentar las librerías Yo, bueno Esos son de mis exparejas Y luego He traído otros dos ejemplos Muy breves también Vale De libros que me han regalado Mis padres O mi hermano Y esto Quiero hacer un apunte Vale, o sea Mi madre Como ya he dicho antes Me regala libros En plan Esta es la lista Que ella quiere No sé qué Y a veces me regala todos En plan Venga, cinco libros Y mi padre Tiene otra forma De regalarme libros Que es por ejemplo Yo le digo Buah, es que papá No sé nada De la economía De verdad ¿Me puedes explicar? Bueno, sí Me explica un poco Pero si no Lo que hace también es Regalarme El libro de la economía Dios santo Este libro Oye Ahora entiendo Porque dices Que has traído libros Que pesan mucho Claro, o sea Pero de verdad Si tienes alguna duda En plan La economía es un yo-yo El crecimiento demográfico No se empobrece Para que buscan En Google O en TikTok Teniendo el gran libro De la economía Y grandes ideas Y también Me da un montón de pena Porque Cuando me mudé A Barcelona Un día volví a Tenerife A ver a mis padres Y le dije a mis padres Papá, sí Y me dice Bueno, y las revueltas Allí, no En plan La gente manifestándose Y le digo Pero mira, papá Yo de Cataluña No tengo ni idea No sé nada Y me regaló un libro Que se llama La historia de Cataluña Que por cierto Voy a mandar un mensaje aquí A esa persona Que se lo preste Que ahora me odia Por cierto Ya no somos amigos Que seguramente Tampoco estará escuchando esto Ojalá me lo devuelvas Porque te mudaste De Barcelona Un mensaje para ti Devuélvemelo La historia de Cataluña Que regrese a mis manos Y nada Solamente otro ejemplo más Este es un libro De Eduardo Galeano De Eduardo Galeano Que se llama Mujeres Este es uno de los libros Que mi madre tenía en la lista Y que me regaló Es un libro que me encanta Y he traído Solo marcado Una página muy chiquitita Para leer Este texto Que se ve aquí Se llama Puntos de Vista Y voy a leerlo Si Eva Si Eva hubiera escrito El Génesis ¿Cómo sería La primera noche De amor Del género humano? Eva Hubiera empezado Por aclarar Que ella no nació De ninguna costilla Ni conoció A ninguna serpiente Ni ofreció Manzanas a nadie Y que Dios Nunca le dijo Que parirás con dolor Y tu marido Te dominará Que todas esas historias Son puras mentiras Que Adán Contó a la prensa Aquí dejar claro esto Y yo me voy a callar Un rato Y voy a beber agua Jolín Cuántas referencias Has traído Muchísimas cosas Me he quitado ya Cuatro libros encima Pam, pam, pam A tope O sea a tope Yo he traído Uno de una anécdota Luego he traído más Pero como este es más extenso Todas las de los exes Y yo también Claro Se me vino a la mente Un montón de cosas Y empecé a mirar La librería que tengo en casa En plan a ver Que podemos contar Cotilleos 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 Y bueno Me fui a una época En la que cuando Entras a la universidad Tienes 19 años Tienes una cita Las rechazas Este momento de esplendor De me apetece estar en el mundo Y me apetece conocer Y en una de esas Yo fui a una cita Con todas mis buenas intenciones Y al final de la cita Me regalaron Este Tocho Obras selectas O sea obras selectas De Germán Gés De Germán Gés Que también te digo Me supo fatal Porque como te deshaces En plan Claro cuando me lo dio Y me quedé en plan Pero me sabes fatal A ver pero tengo una pregunta ¿Era la primera cita? Era No ya habían pasado algunas ¿Ya había habido besos? Ya había besos Sí Ya había habido Ya había habido Entonces claro Sabía que yo en ese momento Pues eso 19 años Te lees Siddhartha Pues te interesa Estás en ese momento De que lees a Germán Gés Y me regaló esto ¿Sabes? Guau Y nada En verdad está súper bien Porque es tres obras De las más conocidas de él Que están Demian Siddhartha Y claro Me sabía fatal Y en plan Estás segura Que quieres como Deshacerte de esto ¿Sabes? Es porque creo que estás tan enamorada Sí, sí, sí En plan Bueno Y nada Como era como En plan Ese momento En el que tienes una crisis existencial Lees Siddhartha Estás perdido en la vida Lees Siddhartha Que te flipa la meditación Lees Siddhartha ¿No? Entonces era como El monotema Y estos días leyéndolo Sí que he pensado Que te das cuenta Que es como uno de esos libros En el que él Lo que tenía Era unos personajes Que lo que seguía mucho Era el Bildungsroman Tú no sabes lo que es el Bildungsroman Yo que voy a saber Lo he pronunciado fatal Yo que voy a saber De eso Bueno El Bildungsroman Que tiene mucho que ver Porque él conectó mucho Con la gente joven Él de repente La gente joven Era muy popular en Alemania Porque de repente Con su primera novela Él captó a un público juvenil Que era un público Que llevaba una vida Más altruista Un poco más hippie De la época De principios del siglo XX Pero se quedó ahí No pasó las fronteras Y luego De repente ya En Estados Unidos De hecho El de New York Times Llegó al punto de afirmar De que las obras de Hermann G Eran inaccesibles Que era Como que no llegaban A conectar con ese mundo ¿Qué pasó? Pasada la contracultura El movimiento hippie Encontró en Hermann G Este mundito De un tío Que se dedicó A hablar Del existencialismo De la autorrealización De la espiritualidad Entonces claro El movimiento hippie Dijo Ostras Aparte de la generación vita Que hay un tío Que me ayuda a conectar Con estas ideas Entonces Sí Me pareció súper interesante Entonces Gracias a que Tengo este gran libro Un poco como el libro De la economía Hoy he podido estos días Releer un poco Y conocer más Aparte de Lo que es Siddhartha Pues un poco conocer Por qué Siempre A los 20 años La gente Te regala Siddhartha Pues ahora tiene un sentido Porque es como Necesitas encontrar Las respuestas De hecho Una de las partes Que quería leer Que el tío Era un existencialista De narices En esa época Porque le tocó Vivir dos grandes Guerras mundiales Entonces como Muchos de su época Tuvo que crear obras En las que sus personajes Estaban como con un montón De demonios Y de bueno Como me enfrento yo A la vida Oscuridad Y encima Viviendo como Una época tan convulsa Y planteaba preguntas Como ¿Quién soy yo? ¿Cómo salvarme en medio De un mundo indiferente? Hostilo, vacío ¿Qué son el mundo? La vida O el destino humano Y a lo que yo añadiría En pleno siglo XXI ¿De dónde saco dinero Para pagarme el alquiler? Claro, claro Son otro tipo De dudas existenciales Que tenemos No, pero que además Que es una cosa Que los libros De Herman Hesse En la actualidad Es en plan Aún me estoy preguntando ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Claro, o sea Y que hoy en día Pues ya eso es como A ver, es muy mainstream Y puedes encontrarlo En tiendas Que no voy a mencionar Porque no quiero hacer publicidad Pero puedes encontrarlo En tiendas, ¿vale? También En tiendas normales Porque ya es como Que se ha apropiado mucho De la cultura popular Y me parece súper curioso Porque claro Me lo regalaron en esta época En la que estás un poco Autodescubriéndote Así que muchas gracias A esa persona Porque Un saludo a esa persona Gracias, colaboradora Colaboradora Y genial Oye, pues muy bien Me alegro que lo tengas A ver, es un tocho Que no lo puedes llevar En plan Te vas por la calle Germán Hesse Fue una de las opciones ¿Ah, sí? ¿Ibas a traerlo también? ¿Te imaginas que te iba a regalar Un libro de Germán Hesse? Pensé Tercera vez ya, ¿sabes? Ah, yo quiero añadir Una cosa antes Que es muy importante Porque de verdad Que la gente que me conoce Lo piensa Yo adoro Regalar libros Adoro regalar libros Y no Regalo un mensaje A toda España Que nos está escuchando Y penínsulas y Baleares Penínsulas, Canarias Y Baleares Toda España Yo no regalo Esperando que me regalen Por favor O sea, lo tengo que dejar claro Como públicamente Porque hay gente Si me regalas ¿Por qué crees que te regale yo? No es verdad No, porque te apetece No, es verdad Porque me apetece Claro En este ámbito De regalar libros Hay una máxima fecha En Cataluña Que es San Jordi Que ya pasó Obviamente Estamos aquí como La gente se cree Que a la mujer Estamos diciendo esto Por San Jordi Pero no Eso ya ha pasado Y cuando nos veáis Ya San Jordi Será como un recuerdo Del pasado Esta fecha En la que Bueno, se regalan libros Y se regalan rosas Nosotras Obviamente ya pasamos De la tradición No es que a los hombres Se les regalan libros A las chicas rosas No, eso no Eso no es Entonces he traído dos libros Uno Que me regalé a mí misma Por San Jordi Porque nadie me regaló Luego hablaremos de esta cosita De regalarnos libros A nosotras mismas Para cubrir vacíos existenciales Que es cada día Pues me regalé Me regalé un libro Este libro Que se llama El trabajo de los ojos De Mercedes Jalfón Y bueno De las afueras Sí, este libro Es verdad Voy a nombrar la editorial Es que trajimos En el anterior capítulo A Belén López Piro Que publicó aquí En España con las afueras Y hacen unas Apoyadles Porque tiene un catálogo Precioso Son súper guays Que tengo un montón Son De hecho he traído uno hoy Algo de ese Sí, sí, sí Bueno, pues este libro Me lo compré Y me lo regalé Porque fue una recomendación Yo estoy escribiendo algo Y en ese algo Que estoy escribiendo Hablo de una enfermedad ¿Vale? Entonces Me estaba costando Enfrentarme A este universo De la enfermedad Y Mi profe de escritura Belén López Piro Me recomendó este libro Que es de Lo que cuenta Aquí la mujer Es La autora Bueno, ella tiene un problema En los ojos Sí Tiene un problema Por eso se llama también El trabajo de los ojos Y en el libro Lo que hace es que Tiene recuerdos de su infancia Sus diferentes visitas Al médico Los síntomas De lo que le pasa Y cómo ella Entra Y empieza a conocer El mundo De otra manera Por lo que Le ocurre En sus ojos Y Voy a leer Solo una frase Para que Para que sepan De qué trata Y es súper recomendable Y es precioso Y dice así El estrabismo Se define Como la desviación Del alineamiento De un ojo En relación al otro Implica La falta De coordinación Entre los músculos Oculares Como una pareja Que no logra Ponerse del todo De acuerdo Para bailar Así que Lo que a ella le pasa Es eso Es estrabismo Y la verdad Me está Me está ayudando Bastante A poder encontrar Como puntos A partir de los que Hablar O sea que te lo Autorregalaste Para Me lo autorregalé Muy bien Pero como a mí Me encanta Regalar libros También Le regalaste A alguien más Sí Le regalé A mi novio Este libro Este libro Que es muy conocido Se llama Sapiens Un momento Antes de que sigas esto El otro día Hablé con ChatGP3 Que te lo dije Y como estábamos Haciendo el podcast Le dije Oye Dime tres libros Que podría regalarle A mi padre A un padre Genérico Y entre ellos Estaba Estaba Sapiens Estaba Sapiens Y estaba el padrino En serio Bueno a ver Puede ser Sí un libro Que te diría Una inteligencia artificial ¿Vale? Este libro Bueno Sapiens De Yuval Noah Harari Y bueno Es como tal cual Dice en su cubierta Una breve historia De la humanidad Este libro Es un superventas Todo el mundo lo conoce Mucha gente dice Me lo voy a leer Porque eso es Lo típico libro De aeropuerto Pero Me encanta Haberle regalado Este libro A mi novio Porque mi novio Es un chico Ultra curioso En plan Que todo Cosas que aprende nuevas Quiere como contarlas Al mundo Y cada día Que llega de clase Que se lo lleva en el metro Que hoy no lo siento Amor perdona Pero es lo que hay Lo tenía que traer Cada día que llega Me cuenta ¿Sabes qué he aprendido hoy Del libro? Que lleva muy poquito Ayer llegó Y me dice ¿Sabes que hace Treinta mil años O cuarenta y cinco mil años Había un ¿Cómo se llama? Un perezoso De seis metros Y yo Venga ya ¿Cómo va a ser eso? A ti que te flipan también Estas cosas A mí que me encantan Los bichos Las cosas raras Los monstruos Pero atención Hay algo Un dato que quiero decir ¿Por qué le regalé este libro? Y por qué yo sabía Que él quería este libro Un día Estábamos mirando Este podcast ¿Vale? Estábamos mirando El segundo capítulo De este podcast Y cuando terminamos De verlo Empezamos como a comentar cosas Y surgió La palabra cotilleo Y él me dijo ¿Sabes que hay un libro Que explica Que los seres humanos Desarrollaron su lenguaje Gracias al cotilleo? Gracias al fisgoneo En plan Que había como Un grupo de humanos Y otro grupo de humanos Y los humanos Estaban en plan Mira lo que hacen esos Mira no sé qué Y resulta Que aquí en este libro Explican Que el lenguaje Se desarrolló Gracias al cotilleo Y él me dijo Sí, creo que es un libro Que se llama Sapiens No sé qué A ver si lo leo tal Y yo Ah sí, pues parece interesante No sé qué Es que hay que escuchar Las recomendaciones Porque ahí fuiste A lo seguro Yo fui a lo seguro A tope Pero bueno, está guay Porque es una persona A la que le puedes regalar Un montón de libros Qué guay Pues yo también he traído Otros de regalar Y que me han podido regalar He traído un clásico Clásico de la literatura Que también se lo regalé Tú regalaste Este se lo regalé yo A mi novia Y este es de Carmen Martín Gaite Que es entre visillos Es premio Nadal 1957 Entonces fue también Como mi regalo de San Jordi Porque decidimos hacer una cosa Como estábamos un poco Viviendo muchos libros Todo el rato Dijimos Pues vamos a ir A una librería de segunda mano Y entonces Nos regalamos De una manera diferente Y como yo sabía Que había leído otro ya Que habíamos leído Como al mismo tiempo Que es Lo raro es vivir De Carmen Martín Gaite Y lo habíamos leído En momentos muy parecidos Y era un libro Que también nos unía Pues dije Le regaló uno Que sé que también Voy a ir a lo seguro Entonces le regalé Este de Carmen Martín Gaite Que es entre visillos Y es muy guay Porque en realidad Ella también Haciendo un poco De investigación estos días He estado leyendo Que a ver El libro lo que cuenta Es unas chicas jóvenes De provincias En los años 50 Que no pueden Ejercer sus estudios Ni tener una carrera Porque en esa época Las mujeres pues Iglesia casadas Y silencio Ya está Iglesia casadas Calladita Entonces Es verdad Entonces Pues las protagonistas De esta novela Pues tienen que Refugiarse en otras cosas Porque no pueden Ejercer como los hombres Y de hecho Carmen Martín Gaite Cuando le dieron El Iba a decir el Nobel Cuando le dieron Una ya se va Cuando le dieron El premio Nadal Ella utilizaba Un seudónimo Ah sí Un seudónimo de hombre Claro Porque su marido Ella como se referían A ella mucho como Después de publicarlo Como la mujer de Entonces ella quería Evitar esto Y también quería Distanciarse De pues la figura De intelectual Y su vida personal Y utilizó un seudónimo Pero al final Sí que dijo que era ella Y bueno Parte de esto es Como esta cosa Decir bueno Es que gracias a ella Y a otras escritoras Del siglo Mediados del siglo XX Como Carmen Laforetti Y tal Pues gracias a ellas Hoy podemos seguir Escribiendo Y no somos Una hornada De bisontes Como se ha oído Y no usamos Seudónimos de hombres No Y como se ha habido Estos días No es que haya Una hornada De mujeres Escribiendo Por todos lados Sino que ya había Mujeres que en el siglo XX Escribían también Como Carmen Martín Gaite Y bueno Pues esto es como Un clásico Que siempre que lo regalas Además está súper bien Porque puedes regalárselo A una madre A una abuela De hecho lo leía Y pensaba Tendría que haberse Lo regalado a mi abuela Porque es Pero bueno Puedes regalárselo Sí, sí También Hay que reutilizar Eso es muy guay Saber que hay libros Que puedes regalar A muchas personas Porque Porque le tocan también En cosas Y he pensado Pues esto a mi abuela Le encantaría Porque le reconecta Con esta idea De las mujeres En el siglo XX Y además Por favor Un apunte Que creo que Esto sí que sirve Para regalar libros Y las librerías De segunda mano También está muy bien Muy bien Muy buena idea Para regalar Este de hecho Tiene una dedicatoria Que no es mía ¿Sabes? Y yo cuando lo abrí Dije Ostras No sé ni qué pone Juana Enero del 96 Creo Oye bueno Pues nada Yo tenía cinco años Y acababa de nacer O sea que imagínate Juana Ay señor Pues eso Es el que tú has regalado Es el que yo he regalado Y a ti te regalaron A mí me regalaron Mis amigas Este libro Que se llama En la casa de los sueños Suena muy bonito Pero es bastante oscuro Y ahora os contaré En la casa de las pesadillas No En la casa de los sueños Vale Bueno Es un libro De Carmen María Machado Vale Que ella es una autora Bueno es escritora Y crítica estadounidense Y es un libro De esos de Amiga date cuenta Wow Sí ¿De qué te diste cuenta? A ver A mí no me apelo directamente Porque yo estoy muy bien Pero sí que es un libro Que te da un poco Que reflexionar Sobre las relaciones tóxicas Y sobre todo Sobre las relaciones tóxicas Dentro del ámbito queer Y en concreto Ella cuenta su historia Es un poco vivencial Si es un poco su biografía Cuando ella Conoció a una chica Y su casa de los sueños Que era una casa física Realmente Donde vivía esta chica Se convirtió En una pesadilla Porque esa relación Fue una relación Súper tóxica Súper de control Entonces es un libro En el que poco a poco Ella va contando Cómo se dio cuenta De que estaba Literalmente atrapada En una relación lésbica Y también de control Y un horror Entonces Es súper interesante Por lo que Lo que ella hace Es abrir el archivo De las violencias queer Que hay dentro del colectivo Porque es como No solo un hombre Cis heterosexual Puede ejercer este control Machista y patriarcal Sino que dentro De las relaciones homosexuales Y queer Existe esto Y no existía Entonces ella abrió Como este vacío Y voy a leer Un trocito súper bonito Que habla de Que aún no he leído Pues voy a leer Una parte Que ella dice Introduzco en el archivo Que la violencia doméstica Entre compañeras Que comparten identidad De género Es posible Y además No poco corriente Y que puede parecerse A esto Hablo en el silencio Tiro la piedra De mi historia A una vasta grieta Mida en el vacío Por el poco ruido que hace Entonces es súper guay Porque la verdad Que está muy bien construido No es como A mí me pasó esto Es que ella Como ella ha hecho género Sobre todo de terror Y ha escrito Entonces el libro Tiene un montón de cosas No es como Solo me ha pasado esto Que hay una construcción literaria Del relato Qué bueno Qué bueno O sea ¿Crees que fue un acierto? 100% No como yo Que te regalé un libro Que ya tenía No pasa nada Hay que superar estas cosas No pero bueno Las amigas también Pueden cagarla Porque te conocen mucho Y entonces Aunque te conozcan mucho Como saben lo que te gusta Puede cagarla Y que te toque algo Que ya tienes O como te conocen Pues pueden tocar algo Que te interese Y en este caso Lo recomiendo muchísimo O sea No solo O sea Cualquier persona heterosexual No heterosexual Es guay Porque al final es No sé Entrar en otro mundo Muy bien Esto desde luego Que decías De que las amigas Y la familia Bueno Pueden cagarla Regalando libros O sea Mi madre ahora Por ejemplo Tiene una lista de libros Que siempre le paso Porque Cuando yo era más adolescente Pues me regalaba Pues libros como Green Poe O esto de los juegos del hambre O cosas así En plan de Fantasía Que yo O sea Never Fantasía Never Nunca Never Fantasía de siglos pasados Tampoco Medieval No me gusta No conecto Pero Oye Un saludo Porque mi madre Siempre me regala Un montón de libros Lo seguiré intentando Eso quería hablar Porque cuando Esto es una cosa apuntada Que la gente No se olvida Si tú algún día A alguien le dices Me gusta Murakami Tú tienes 33 años Y te seguirán Regalando a Murakami O sea Da igual Tú tendrás hijos Te morirás Y el novio de tu hermana Te seguirá Regalando a Murakami Oh vaya Un saludo al cuñado ¿Puede ser? O sea Un día dijiste Que te gustaba Murakami Y eso Quedó grabado En la historia Y cada año Que me gustaba Y yo lo he leído Y me gusta mucho Pero bueno Ahora estoy con otras cosas Pero no pasa nada Menos mal Que no compré Murakami No era una de las opciones De todas formas Pues nada Quería decir eso Que a veces pasan estas cositas Bueno y esto Esto desde luego Viene marcado Porque mucha gente En particular En particular También nosotras Existen motivos Por los cuales Se regalan libros Y hay muchos motivos Que pueden ser Unos más oscuros Que otros Pueden ser algunos Por ejemplo Para como Quedar así Como un poco prepotente En plan Bueno Vete este libro No pasa nada Yo me lo he leído ya Es brutal Esto puede ser Uno de los motivos Yo voy a decir Mi motivo Como ya dije antes Es en plan Cero cero prepotencia O sea Nunca regalaré En plan Bueno te recomiendo Este libro Y si lo recomiendo Es porque de verdad Sé que a esa persona Le va a gustar O le va a dar algo O le va a aportar algo Y yo sinceramente Regalo Por eso Porque me gusta Porque me gusta Dar estas historias Y sobre todo Si yo creo Que esa persona Va a conectar Porque ayer Por ejemplo Cuando estaba Buscando libros Pensé Bueno voy a regalarle A Alejandro Sambra Y un libro precioso De él Y dije Este libro A mí me flipa Pero no O sea Tenía dudas No sabía del todo Si a ti también Te iba a gustar Eso es algo Con lo que intento No pecar Sabes por ejemplo Este libro a mí me encanta Este libro que habla Del feminismo No sé qué Pues se lo puedo regalar A mi novio Sí claro Pero cuando regalo Un libro Casi siempre Intento ponerme Un poco En la mente De esa persona O en el universo De esa persona Porque no quiere decir Que si a mí me gusta A esa persona Le va a gustar Entonces yo hago Un poco este ejercicio Cuando regalo libros A veces Sí Yo también ahora que decías esto Ojo también Porque muchas gracias A los libreros y las libreras Un beso a mi amiga Andrea Que es librera Porque hacen un papel Fundamental Súper fundamental Que a veces nos olvidamos Y Jolín Están ahí para eso Para ayudarte Y este fin de semana También le queríamos regalar A mi madre algo Y claro Es una persona Que a lo mejor Pues no lee de contenido Entonces que dices Le regalo una novela comercial Pero es que no No me termina de tener La chicha que yo quiero Que le apetezca Que la disfrute Y pues había un chico ahí Que era librero Y nos ayudó un montón Y encontramos una novela Muy específica Y el otro día Me mandó una foto Y me dijo Llevo ya todo esto Y yo en plan ¿Ves? Regalo para esto Para que me mandes una foto Y me digas Mira ya me lo he leído No sé qué ¿Sabes? Es como al final también Eso también quería hablar Porque cuando tú regalas un libro No solo regalas el objeto Y la historia a esa persona Yo creo que también Hay un autorregalo Que te haces Y es esa mini adrenalina Que te entra De cuando abre el regalo O cuando lo recibe Ve su cara Ve su gesto Como cuando yo vi el tuyo Y dije Mierda ya lo tiene Me cago en lao ¿Sabes? Ahí cuando He intentado caer la cara Qué chulo tía Me ha encantado No lo temía Nunca No sé ni quién Podría haber sido falsa No, no pasa nada Yo prefiero honestidad Honestidad Pero bueno Yo creo que también te regalas A ti esa ilusión De que a la otra persona Le ilusione Eso para mí Es súper Pero que no siempre es así Porque luego tienes Cuando tienes 16 años Eres como súper difícil Yo no sé Si tú Recuerdas el momento Si Pienes Bueno Si ahora tuviera que pensar Que me hubiera gustado Que me regalaran Con 16 años Bueno Yo he de decir Que para esta parte Del capítulo Tuve que pensar bastante Y sentarme Frente a la estantería Un buen rato Porque yo a los 16 años Pues bueno Imagínate Yo ya conté aquí Que leía pues eso Harry Potter O el mundo de Sofía Y tal Pero llegué a un libro Que me di cuenta Que sí que Me hubiera gustado Que me regalaron Los 16 años Y es este libro La banda que Se llama La banda que escribía Torcido De Mark Weingarten Y es una historia Del nuevo periodismo O sea Este libro Es una auténtica pasada Quiero decir además Que la editorial Es libros del cao Que es una editorial Brutal Que es un trabajo Increíble Y este libro Pues hace un O sea Cuenta absolutamente Todo Modo de ensayo Toda la historia La revuelta Que hubo para llegar A lo que es El nuevo periodismo Habla de Tom Wolfe De Huntress E. Thompson Cómo empezó El periodismo Gonzo Habla de Joan Didion O sea Tiene unas referencias Y es un currazo Es un libro Que recomiendo muchísimo A la gente Que le gusta escribir ¿Qué pasa? A mí me gustaba leer Artículos Bueno Más adelante Obviamente Me gustaba leer Artículos de este tipo De periodismo Gonzo Me gustaba escribir Este tipo de artículos Aunque ahora ya No se lleven Y ahora se escriban Otras cosas Ese a mí El periodismo Y los artículos Que a mí me gustan Y Por ejemplo Si me lo hubieran regalado A los 16 años Quizá me hubiera dado cuenta Que lo que yo quería estudiar Era periodismo Y no lo que estudié Pero bueno También Que iban a saber Las personas que me conocían Y que iba a saber yo Que con esta edad Con 16 años Yo no lo sabía Yo pasé pues muchas cosas también Por eso Entonces yo quizá Si me lo hubieran regalado Hubiera dicho What the fuck ¿Qué coño es este tochaco? ¿Vale? O sea Igual sí Igual una adaptación Un poco más cortita Pero la ideal sí es cual Pero bueno Pero bueno Sí que me acuerdo mucho De este libro Porque cuando conseguí Comprármelo Fue después de juntar Muchísimas propinas Que yo trabajaba De camarera Sí, sí Yo trabajaba de camarera Cuando llegué a Barcelona Y iba todos los días A la librería Leía un poco Y decía Lo quiero tener O sea Tengo 1500 páginas marcadas Me hice un documento de Word Con un montón de consejos Que dan aquí De cosas De la experiencia que cuentan Es guapísimo Y bueno Me costó mucho Mucho Poder tenerlo En mi estantería Qué guay Soy orgullosa Pero bueno No culpo a la gente Que no me lo regaló No pasa nada Que iban a saber No, eso es Nosotras ahora De listas Pensando en nuestra pobre persona De 16 años ¿Sabes? O sea Que no quería nada de esto O sea Bueno, ¿y de ti? Sí Yo sí que lo tenía más claro Porque es un libro Que he leído recientemente Y del que estoy Literalmente enamorada Porque es de esos libros Que es que te enamoras Porque además Es una historia de amor Entonces es este libro Que se llama Un beso de Dick Es súper finito De verdad Es de esos libros Que te los puedes leer En una semana Porque además Tiene una prosa lírica Súper fluida Es un diálogo Es un monólogo interior Del prota Que es un chaval De 16 años Ah, vale Bueno, y es la historia De dos chavales De dos chicos Que son Felipe y Leonardo Que viven en el Bogotá De los años 80 Y que, bueno Pues se empiezan a enamorar Y me pareció súper bonito Porque al final Cuando tienes 16 años Estás en ese momento Estás en el momento De el despertar sexual Tienes un montón de dudas Un montón de preguntas Entonces son de esos libros Que además Es que perfectamente Lo puede leer alguien Con esa edad Porque este justo Es súper fluido Tiene un montón de diálogos Y te entra súper bien No es alguien contándote Con una voz del siglo XIX Bla, 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 bla Que también está bien Pero bueno Pues bueno Eso es muy guay Ahora marcarlo Porque podemos ponerlo Como ejemplo De si estáis en esa edad Si estáis en ese momento Pues quizás es un buen libro Yo lo regalaría Yo sí O sea Lo regalaría Porque además Está muy guay Porque te da la posibilidad De decir Es una historia de amor En la que Aunque son dos chavales En los años 80 Desde el principio Funciona Y siempre parece Que no pueda funcionar Pero funciona Luego pasan cosas Al final Pero no hay esta cosa De ay Me gusta un chico Y no se lo digo No Es que se lo dicen Y por eso es bonito O sea Es como muy logrado Y luego sí que hay momentos En los que se nota Que el estigma de la época Porque estamos hablando De los años 80 En Bogotá Entonces obviamente Los estigmas Y el condicionamiento social Estaba Y hay una parte Bueno Que había traído para leer A ver Que era Bueno Cuando hay momentos En el que Claro Porque se están diciendo Como cosas Como que se quieren Entonces claro La manera que tiene El de narrarlo Es poner como puntos suspensivos Entonces tú estás ahí Claro Entonces lo estás sintiendo Un montón Porque es como Ah mira Estoy ahí con ellos Bueno me gustas No sé qué Que es como la tontería De cuando tienes 16 años Totalmente siempre Entonces bueno Yo he traído una cosa Que es la página Que tengo aquí marcadita Que es lo que él dice Dice Y así me pasa con Leonardo Que yo solo lo miro Y me da una alegría De esas Que yo quisiera saber En dónde es que siento La felicidad Para tocármela Pero cómo hace uno Para sacarse el amor Del cuerpo Si uno está todo Enamorado Eso no es como Sacarse una astilla Del dedo Y es como Súper bonito Por favor Nos sentimos súper Súper identificadas Nos encanta el amor Sí es como Muy 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 guay Y bueno Y es un libro Pues eso Que yo sí que Me encantaría Y bueno Y reivindico Libros LGTBI En esa edad Porque está súper perdido Entonces encuentras Una referencia aquí Súper clara Me parece súper interesante Así que a mí me hubiera Encantado leerlo Y lo he leído ahora de mayor Y me ha encantado igual O sea que Bueno Eso pasa mucho también Libros que te lees En la adolescencia Y que ahora mismo También También te funcionan Porque claro También cuando tienes 16 años Pasa una cosa Que esperas que te regalen Libros Porque no tienes dinero Para comprarlos Algo que es Un poco más diferente En este punto En el que Como decías tú antes Compramos libros De manera compulsiva Para llenar Esos vacíos existenciales Eso de ir a la librería Yo ayer tía Por suerte Dije no Yermina Por favor No te puedes comprar Este libro O sea Cogí como tres En plan bueno Pero claro Luego están Los de la mesa de luz Los de la mesa del escritorio Los que tengo apoyados En la estantería del salón Bueno Que lo hemos dicho muchas veces El FOMO este Que también se extiende A los libros De necesito tener todo esto Bueno chill Porque puedes Compártelos en segunda mano Puedes cogerlos En bibliotecas Que no pasa nada Exactamente No y además Una cosa que Lo del FOMO A lo mejor No solo viene Porque vas a una librería Y de repente Hay como un montón De novedades No es que Instagram Sobre todo Si eres una persona Que lee Y sigues a personas Que escriben y leen De repente es como Tal se está leyendo No sé qué Tal se está leyendo No sé cuánto Buah Este libro acaba de salir Y me lo tengo que leer Pero antes tengo que Acabarme estos cuatro Y bueno yo creo que El otro día me enseñaste Un vídeo Un vídeo de TikTok Lo vamos a poner ¿No? Sí por favor Es muy divertido Cubro mi vacío existencial Comprando libros Nuevo libro Nuevo yo Aroma a no sé qué Y una manera de solventar Los dramas Siempre Totalmente Y este vídeo Lo vi en TikTok Que se había hecho Súper viral Y me hizo muchísima gracia Porque me recordó Mucho a nosotras Como Todo el rato Rápido esto Porque Se nos ha ido El tiempo Se nos ha ido Hoy sí Otra vez Se nos ha ido El tiempo Otra vez No sé si quieres Contar tú Cuál has traído Para salvar De la hogra Voy a ser súper rápida Pues mira He traído uno Que creo que te gustaría Mucho Que también te lo podría Regalar Que es un libro De Beat Attitude Que es la antología De mujeres poetas De la generación Beat Ay me encanta Y es chulísimo Este libro Me lo compré Hace un montón de tiempo Y pensé Hoy sí que quiero Salvar de la hogra uno Que es súper auténtico Porque es como De la generación Beat Siempre hemos oído A Kerouac A Allen Gisberg Y es como Bueno pues hubo mujeres Y estuvieron ahí Y bueno No fueron tan escuchadas Pero esta es una recopilación De un montón de poemas Además es en edición bilingüe Entonces puedes ver La parte tal En inglés Y en castellano Y bueno Es una recopilación De un montón de poetas Guapísimo Y no sé Me pareció súper curioso Lo compré en una librería Adrede que fui corriendo A cogerlo Y es chulísimo Lo salvaría siempre De la hoguera Siempre Qué guay Yo hoy he traído Para salvar de la hoguera Este libro Que se llama Diario de invierno De Paul Auster ¿Vale? ¿Qué tiene de especial Este libro? Pues no mucho Porque yo lo recomiendo Aparte de que me gusta Pero lo recomiendo Por una cosa Es su autobiografía Por eso estoy diciendo Que tampoco Bueno puede no interesarte Pero sí te va a interesar Porque es una autobiografía Escrita en segunda Persona Es en plan Todo rato Tú estás yendo Al trabajo Tú tienes 10 años Se habla de tú Claro Y entonces Aparte de que yo soy Una gran amante De la narración De segunda persona Porque es complicadísima Hacerla Lo recomiendo mucho Porque ya que es tan difícil Él lo ha conseguido De una manera Bueno Exquisita Muy muy guay Pues ya está Ya lo tenemos Se fue Se ha ido Otra vez Pero bueno Vamos a hacer unos agradecimientos Muchas gracias Muchas gracias a Barcelona Radio Hub Hoy tenemos a un técnico Que se llama David Muchas gracias Por colocarnos los micros Tan bien Y ordenarlo todo Muchas gracias a Carlos Que es quien nos acompaña hoy Y quien ha hecho también posible esto Gracias a Cris Gracias a Paul Y gracias a Código Nuevo Pero sobre todo Gracias a ti Sara Y gracias a ti Y por seguir viva Y seguir aquí Y por regalarme un libro Aunque ya lo tenía No pasa nada Y nada Nos podéis escuchar en Youtube Cada dos semanas En Spotify Y nada Y también estamos en TikTok También estamos en TikTok Lo decimos todos los programas Sí Así que nada Chao